En el cielo azul, tres escuadrones de combatientes y bombarderos de la Fuerza Aérea de Rusia buscan su objetivo en el Mar Negro. Lanzan más de 40 misiles guiados a aire-tierra y unas 20 bombas aéreas ante un simulado ataque naval. El ejercicio conjunto involucró a más de mil militares, más de 50 aviones y 10 barcos de la flota rusa del Mar Negro. El grupo de ataque naval estaba formado por una combinación de barcos de la flota rusa del Mar Negro y objetivos marinos. Con información de la oficina en Moscú-Rusia, Noticias Xinhua.